Hola, estamos muy contentos de anunciar la Alianza Felicidad por el Campo en concurrencia con el gobierno de Zacatecas y Congregación Mariana Trinitaria. Agradezco también la confianza del gobierno zacatecano en nuestros proyectos y acciones. Esta alianza tiene por objetivo incrementar las capacidades productivas del campo bajo un esquema de corresponsabilidad transversal. Lo que favorecerá la comercialización y distribución de productos del campo zacatecano en la región y otras partes de México. Y pondrá a disposición de los productores diversos apoyos y soluciones que impulsen el campo zacatecano. Agradecemos el esfuerzo que Congregación Mariana Trinitaria hace día con día y estamos seguros que esta alianza traerá más y mejores oportunidades pero sobre todo será el impulso que ha buscado el campo en México. Gracias.